Música Música Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta gozar Y cuando estoy rotando un liazo Somos los reyes del lugar Los que me medicaron ya no vale rock and roll Te vemos contoreando con la plaga Todo mi mundo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta gozar Y cuando estoy rotando un liazo Somos los reyes del lugar Nos vamos con la cura que ya me quiero gozar Los que sean más bonitos, ligueritos Todos nos gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta gozar Y cuando estoy rotando un liazo Somos los reyes del lugar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta gozar Y cuando estoy rotando un liazo Y que viva el rock and roll Mis nenes Y también el fundión 뽑aron folklos Everyone® Yo soy con lo que второй Sonido Deberio Yo soy con lo que tengo Lo que tengo Lo que tengo Seja la plaga Es rico Y ahora Gracias por ver el video.